bien ahora la recomendación para ver en netflix mire se trata de una docu serie preciosa y extraordinariamente bien hecha es una serie que tiene sólo seis capítulos pero la historia es preciosa cada episodio de estos seis comienza con una frase que a mí me pareció extraordinaria y dice para que un imperio se levante otro debe caer y el título de esta docu serie es el ascenso de un imperio otomano y es algo que a mí pues en cuanto a la temática me fascina y me encanta 1453 es el sultán mehmed segundo sitia y ataca la gloriosa ciudad de constantinopla en aquel entonces era la capital del este del imperio romano era una ciudad que entre ella estaba el monumento más grande que ha existido el mundo cristiano que era la iglesia de sofía además los musulmanes anhelaban conquistar esta ciudad los otomanos porque decían que conquistarían la manzana roja esto no se lo explica en la serie pero decían la manzana roja los musulmanes los otomanos porque en el centro de la ciudad estaba el monumento la estatua de constantino el grande el emperador constantino el grande hubo otro constantino usted ya verá la serie pero ahí estaba este emperador con una mano extendida apuntando hacia el oriente y con la otra mano sostenía una bola que encima tenía digamos estaba coronada esa bola con la cruz esa bola representaba el mundo pero para los musulmanes ellos esa bola la llamaban la manzana roja y era así se referían a que querían conquistar constantinopla hasta dónde impactó el imperio otomano que a pesar de tener sus épocas decadentes y volver a resurgir todavía se menciona en la primera guerra mundial como uno de los participantes el imperio otomano en esta cruenta guerra que por cierto hablábamos hace pocas semanas de la película 1917 es una serie el ascenso de un imperio otomano una serie créame está netflix que usted no se debe perder se va a entretener muchísimo está bien realizada tiene unas batallas impactantes y de paso pues nos cultivamos un poco bien ahora pasemos hay una película que se titula nosotros en la noche el título en inglés es our souls at night está protagonizada por un actorazo a quien me cae extraordinariamente bien que es robert redford y también una actriz pues con una carrera muy afamada que se llama jane fonda están juntos en la pantalla por supuesto usted entenderá que ellos ya son ellos dos adultos mayores es una película créame preciosa preciosa en el sentido de el mensaje que nos muestra son dos por supuesto le repito hombre y mujer ya adultos mayores en su vejez viudos ambos pues ya pensionados podríamos decirlo están solos viven solos empiezan una relación de amistad muy peculiar porque deciden y por eso el título de la película deciden empezar a convivir un poco más del saludo de banqueta banqueta y de lo casual que se podrían encontrar en la calle y deciden de una manera muy curiosa comenzar fíjense bien lo que le voy a decir a dormir juntos sólo a dormir juntos para acompañarse en las noches ellos decían que las noches era el momento más difícil de sus vidas porque realmente era cuando entraban en la privacidad cuando entran en lo íntimo y ahí era donde se sentían ahí es donde se sentían solos así que deciden invitarse a una de las casas de ellos y pasar la noche robert redford su personaje llevaba su pijama su cepillo de dientes entraba a la cama con su pijama jane fonda hacia lo mismo platicaban un rato se quedaban dormidos y al otro día por la mañana se despedían y volvía a su vida normal rutinaria durante el día es una película que creo vale mucho la pena tuvo estuvo en una selección especial en el festival de venecia en el 2016 y es una película que también habla de un romanticismo muy especial muy tierno hacia donde posiblemente bueno no posiblemente a una edad hacia donde todos vamos y que muchos posiblemente pues tengan un poquito de temor llegar por cómo se llega a veces le repito el título nosotros en la noche está en netflix está en la plataforma de netflix y es una película muy recomendable que yo creo que va a disfrutar y es una película también muy agradable y muy entretenida soy jesús taylor aquí estoy poniendo mis redes sociales gracias por escribirme en ellas y ya sabe lo que les deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto